Después de ver el final del Gato con Botas 2 El Último Deseo, Grimworks claramente nos dejó ver que el universo de Shrek jamás morirá, ya que ha demostrado ser un éxito entre los fanáticos, abriendo la posibilidad de sacar la quinta entrega del glorioso ogro precioso, o como le dirían sus seguidores. Y después de este emocionante final, nos puso a todos a gritar. Y los fanáticos de Shrek han recurrido a Reddit para compartir sus teorías de la posible quinta película. Y sí, sí, esto es clickbait para muchos, pero en realidad es un resumen de los posibles escenarios de la familia verde, burro y por supuesto, el gato con botas. Se dice que claramente el gato sería un personaje clave, al igual que Kitty, perrito y hasta el huevo ese de Humpy Dumpy. ¿Quién sabe? Pero es lo más posible, por lo buena que estuvo la secuela. Y como en Shrek 2 el gato fue un personaje secundario, fue ideal para el éxito de esta segunda parte, por lo que se dice que en esta quinta, Dreamworks pondrá principalmente al gato en pantalla, para que así, él sea el sucesor de la franquicia del logro loco. Pero no dejemos atrás a los villanos, que le han dado tanto agrado a la serie de Shrek, como el vanidoso y no tan encantador Príncipe Azul, que aunque no fuese el más fuerte, el más valiente o el más agradable, Encantador fue un formidable oponente para Shrek, ya que juntó a toda bruja, pirata y hechicero de muy muy lejano para casi derribar al logro y a su pandilla. Por lo que en esta quinta entrega, los fanáticos mueren por verlo de regreso, claro, si sobrevivió. Sí, sí, un usuario de Reddit dice que lo podríamos ver como una persona diferente, mejorado, que ya no será tan guapo por fuera, pero sí por dentro. Y como la visión de autorrealización y redención que tiene en la saga de Shrek, esto podría ser bastante interesante, ¿eh? Otra teoría es de que Perrito y Kitty se harían muy buenos amigos de Fiona y Burro, ya que los cuatro son personajes memorables, que obviamente serían un boom verlos juntos en la pantalla grande. Imagínense a Burro y Perrito juntos, no hombre, serían un hit, que hasta serían el nuevo dúo, y Dreamworks le sacaría su propia saga de comedia. O como Kitty y Fiona, que como ambas son intrépidas, fuertes e inteligentes, claramente vencerían a todos, incluyendo a la dragona de Burro. Pero por desgracia, muchos dicen que no habrá Shrek 5, pero vamos, si no hay una quinta película, sí habrá por obvias razones una tercera película del gato con botas, que visita muy muy lejano, donde Shrek podría haber muerto, o no. Pero vamos, muchos fanáticos dicen que si sale esta quinta película, podría dañar el legado de la franquicia del logro del pantano. Claro, ya lo vimos en su juventud, en sus años de rebelde, de cómo se vuelve bueno, se casa, tiene hijos, de cómo se va en guerra por sus amigos, ya no hay más que decir, a menos que lo veamos en su infancia, o que sus hijos ya no sean adolescentes. Pero eso sería ya forzarla. Otros dicen que en esta entrega tendría que rescatar a alguien, algún miembro de la familia de Shrek, por lo que el equipo amistad de gato, Kitty y perrito, los ayudarían a salvarlo, uniendo la secuela del gato con botas con el logro meloso, donde podríamos ver a Goldie y a los tres osos, involucrados como los buenos, o incluso los malos. También muchos dicen que podría regresar el bastardo y desquiciado, Lord Farquaad, que aunque lo vimos desaparecer por la dragona, se considera uno de los villanos más queridos e inolvidables de Shrek, por lo que o la dragona lo saca por atrás, o lo vemos como un fantasma lleno de venganza, que se podría unir a Encantador y Rumpelstinski, para hacerle la vida imposible al logro. Sería épico verlos con un ejército de villanos, que están en contra de la familia del pantano. Esto sería algo refrescante y nostálgico para todo fanático que lo crean. Y digo, sé que les dije que ver a los hijos de Shrek crecer en una película no estaría tan padre, pero no hay que descartarlo, ya que ver a Fergus, Farquhly y Felicia en su época de adolescente y cómo le hacen la vida imposible a Shrek estaría entretenido, ya que el ogro ya no se ve como un hombre fuerte y tenebroso, sino como un padre inseguro y con temor de no ser un papá competente, por lo que lo podríamos ver luchando por ser un ogro temido y admirado, al igual que un padre querido y amado, lidiando también con el nido vacío que suelen tener los papás cuando sus hijos se van. Se dice que si lanzan esta bomba al cine, estaría perfecto después de 13 años, y se esperaría hasta el 2026, para que se cumplan 25 años de aniversario de la primera película de Shrek. En fin, otro usuario de Reddit dice que en esta película podrían hablar de los Daddy Issues de Shrek, como vemos en la tercera película, le cuenta a Artie que su papá fue malo con él, que hasta un día se lo quiso comer, por lo que veríamos una trama que habla como el ogro busca ser mejor que su padre con su hijo. En fin, estas son las teorías más buenas que han salido por el momento, y si no has visto ninguna película de Shrek, tú muy mal, pero te las resumo rapidísimo para que tengas contexto. Ok, claramente, el personaje principal es Shrek, un ogre enojón y furioso que vivía en un pantano, donde un tal Lord Farquaad envió a todo ese ser mágico, incluyendo un burro parlante. Muy estresado, el ogro lo fue a buscar a su reino. Farquaad era un enano de flequillo mal cortado y muy cruel, que estaba en busca de una princesa para volverla a su esposa, y había una llamada Fiona que estaba atrapada en una torre custodiada por una dragona, por lo que cuando Shrek llegó, lo vio como el guerrero perfecto para que la rescatara y se la trajera, a cambio de que le devolviera su pantano, libre de seres mágicos. Dicho esto, el burro fue con él, y con su encanto, enamoró a la dragona y lo raptó mientras Shrek salva a la princesa, que al salir del castillo, la joven enloqueció al ver que era un ogro. Al final, burro se vuelve amigo de Shrek, y la princesa fue más amable con él, por lo que comenzó a sentir algo por ella, se estaban enamorando, pero no podía estar con él, ya que él era un monstruo y ella una princesa, princesa, sin saber que ella tenía una maldición que la volvía ogra por las noches, y eso solo burro lo sabía. El caso es que llegaron con Lord Farquaad, y se iban a casar de inmediato. Al verlo tan triste, burro le dijo que Fiona la amaba, y que tenía un secreto que solo ella podría decirle. Dicho esto, fueron volando en la dragona y rescataron a Fiona de su boda, que cuando el sol bajó, ella se convirtió en una ogra, asqueando a todo mundo, excepto a Shrek, que besó a Fiona y rompió el hechizo, quedándose como ogra. La dragona se tragó a Farquaad, ellos se casaron, mientras por otro lado, vemos al príncipe encantador, que iba a rescatar a Fiona, pero no la encontró, ya que estaba en su luna de miel, y era feliz, hasta que sus papás la invitaron, junto a su nuevo esposo, a su reino de muy muy lejano, donde claramente los reyes, le hicieron el feo al ogro, y aún más, que su hija no era normal. Reuniéndose con la hada madrina, enojada, de que su hijo el príncipe encantador, no la encontró en la torre para rescatarla, diciéndole que lo matara, así que el rey, contrató al gato con botas, para que lo hiciera, pero no pudo contra Shrek, y se volvió su amigo, contándole que el rey le pagó, para aniquilarlo, así que Shrek, quería hacer de todo, para agradarle, y fue en busca de la hada madrina, que al final, le robó una pócima, que lo volvió sexy, y hermoso príncipe, que hasta burro, se volvió un corcel, y por alguna razón mágica, igual Fiona volvió a ser una princesa, sin entender por qué, al enterarse de esto, la hada aprovechó, y secuestró a Shrek, haciendo que su hijo, se hiciera pasar por él, diciéndole a Fiona, que ambos eran ahora guapos, por una pócima que él se tomó, ella no lo entendía, pero al final, luego encarcelaron a Shrek, y sus amigos lo fueron a salvar, que con una enorme galleta de jengibre, se infiltraron al castillo, y le contaron la verdad a Fiona, al rey le rebotó un hechizo, y se volvió un sapo, a la hada madrina la desintegraron, Shrek y Fiona volvieron a la normalidad, y todos celebraron, excepto Encantador, lleno de rencor y venganza, por lo que le hicieron a su mamá, por otro lado, el rey enfermó, por lo que Shrek, iba a ser el nuevo rey, burro tuvo hijos con la dragona, el caso es que Shrek, no era bueno gobernando, y no lo quería hacer, que cuando el rey murió, Encantador reunió a todo villano, para que lo ayudaran a tomar la corona, cuando Shrek, fue en busca de Arturo, un primo lejano de la corona, que de su escuela mágica, se lo llevaron, mientras que en muy muy lejano, los villanos se apoderaron del reino, enterándose que Shrek, fue en busca de un rey, el cual trató de convencer, de serlo, que cuando los villanos, los encontraron, se enteraron que Fiona, estaba en peligro, y un mago los teletransportó, a muy muy lejano, por lo que burro y gato, cambiaron de cuerpo, viendo al rey no en ruina, enfrentándose a Encantador, que al final, atrapó al ogro, y le dijo a Arturo, que solo lo estaba manipulando, por otro lado, burro y gato, liberaron a Fiona, y a las princesas, convenciendo a Arturo, de que no se fuera, y en media obra de Encantador, los amigos de Shrek, llegaron, junto a las princesas, y Arturo, quien habló con todo el reino, y los villanos, que bajo su mandato, muy muy lejano, sería básicamente incluyente, con todo ser mágico, incluyendo los malos, y así, le dieron una lección a Encantador, y Arturo se volvió rey, por lo que Fiona y Shrek, tuvieron tres hijos, viviendo felizmente, en su pantano, luego vemos a Rul Penstinski, un malicioso hombrecillo, que odiaba a Shrek, por salvar a Fiona, cuando los reyes le iban a dar su reino, a cambio de romper su maldición, que en el presente, vagaba por ahí, esperando vengarse de él, quien estaba harto de su vida, que era monótona, siendo padre en un pantano, quería volver a ser un ogro temido, y desolado, algo que Rupelstinski se enteró, y se aprovechó, lo embriagó, y lo hizo firmar un contrato mágico, que literal cambió su vida, ya que justo, volvió a ser un ogro temido, pero nada era como antes, el enano lo engañó, jamás salvó a Fiona, y él nunca nació, así que pronto desaparecería, por lo que los reyes, le vendieron muy muy lejano a Rumpel, dejándolo todo en ruina, lleno de brujas, que odiaban a los ogros, encontrándose con burro, pero él no lo conocía, y le temía, pero vamos, al final, le contó todo lo que sucedió, y el burro le dijo, que el contrato podría romperse, dicho esto, fueron en busca de Fiona, pero se dieron cuenta, que jamás la rescataron, y ahora era líder de una resistencia de ogros, que se escondían del imperio de Rumpel, que no quería que Shrek, se encontrara con Fiona, sino su imperio acabaría, así que contrató al flautista de Hamelin, para que atrapara a los ogros, en el momento cuando vemos al gato con botas, que jamás fue un caballero, y era un gato de caza y obeso, al final Shrek le contó a Fiona, de donde la conocía, toda su historia, algo que ella no le creía, ya que no lo conocía, que cuando el flautista llegó, ambos lograron escapar, que al besarla, nada pasó, ya que ella no creía en el amor, y Rumpel se enteró, que estaban juntos, así que daba una mega recompensa, por quien los atrapara, al final, Shrek se entregó, a cambio de que Rumpel liberara a todo ogro, quienes se rebelaron, y lograron atrapar al diablillo enano, en el momento que Shrek, estaba desapareciendo, por lo que Fiona lo besó, y como ahora lo amaba, todo se desvaneció, y volvió a la normalidad, y así, el ogro valoró su presente, y todo lo que tenía, dándose cuenta que Fiona, fue quien lo rescató de una vida, llena de soledad, como un ogro, conocido como Shrek, y todo lo方. Gracias.